Queridos vecinos, vecinos que están en esta ocasión, de verdad yo con mucha satisfacción les quiero decir que vamos a entregar este proyecto de muy buena calidad, que sin duda tardará 30, 40 o 50 años y que será de mucho beneficio para ustedes. Así que en esta ocasión me permito decirles, en nombre de Dios, en nombre de la autoridad municipal, en nombre de la autoridad local, entregamos de manera oficial esta obra de mucho beneficio para ustedes. Así que procedemos para el corte de la cinta, para entregarles de manera oficial este proyecto que es para ustedes de todo corazón. Gracias por ver el video. Bueno, una foto muestra aquí de señal de que.